Buen día, martes. Tengo la ventana cerrada que es de las primeras cosas que hago. Abrir la ventana para que me entreguen. Esa claridad de ya amaneció. Pero hay un ruido allá afuera que ahorita me asomé a ver qué era y parece que están fumigando o echándole algo a todas las matas que hay así a lo largo de, en el borde de la acera cuando bajas la loma. Digo yo fumigando o echándole algo porque no me imagino que sea echándole agua con todo lo que llueve diariamente. Pero con la ventana cerrada se siente bastante. Imagínense si la tendría abierta. Fue insoportable. Me estoy alistando para iniciar mi día, para grabar el video que voy a subir mañana, para empezar a grabar el vlog, a grabar la próxima receta del desayuno. Acuérdense que estamos grabando para TikTok ideas de desayuno. Entonces, nada, a iniciar el día. El Diego me dijo ayer quiero ir a... Al Dorado a comerme un pan de queso. Es lo que quiero hacer. Vamos caminando y regresamos caminando. Le dije, bueno, vamos a ver qué tanto te puedo dejar dormir porque ya sobre el mediodía, a veces es toda la mañana, pero sobre el mediodía, ya en la tarde, no para de llover. Y él, bueno, disfruta su manera. Como ya les dije, a él le gusta trasnochar. Eso para él es estoy de vacaciones. Pero si trasnocha no se puede levantar a hacer ningún plan a una hora decente del día. Aunque no tiene así ganas de nada, ni tiene muchos planes, lo único que quiere hacer es ir a un sitio que hace rato quiere ir. Y bueno, si la lluvia no nos permite, en estos días, antes del fin de semana, estaremos yendo. Y obviamente, ustedes irán con nosotros. Déjenme recoger todo este bayou de acá, que no es de Lola, es mío. Día 2 de ideas de recetas de desayuno fáciles, rápidas y deliciosas. Miren qué buena pinta tiene el desayuno del día de hoy. Para este desayuno lo que vamos a estar necesitando es dos rebanadas de pan y vamos a quitarle la parte de la masita del centro con un vaso muy fácil. Y vamos a rellenar esta masita con queso, el de tu preferencia. Un pedacito de queso, moldeamos bien para que el queso quede prensadito en el centro. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una sartén y vamos a coger la otra parte de la rebanada de pan, colocamos un huevo en el centro, poquito de sal, poquito de pimienta, tapamos para que se cocine el huevo. Y mientras tanto, vamos a hacer el batido. Un poquito de fresas congeladas, leche en polvo, a ojo, una cucharadita de azúcar y un poquitico de leche de tu preferencia. Yo usé leche entera. Batimos y ya estaría listo nuestro batido, pero yo preferí echarle un poquitico de chocolate. Entonces lo que hice fue sirope de chocolate, embarré todo mi vasito bien de sirope de chocolate y listo. Eché mi batidito y esto tiene una pinta deliciosa. Ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestro huevito que ya había hecho el otro y dorar más bien con un pedacito de mantequilla la masita con el queso en el centro. Tapamos para que se derrita bien el queso, damos la vuelta, volvemos a tapar un ratico más y listo. Aquí estaría nuestro desayuno. Yo le echo un poquitico de salsa picante al huevo porque me gusta, pero eso es opcional. ¿Saben qué otras veces yo había rellenado esto de chispitas de chocolate y queda igual, exquisito? Pero con el queso es, vaya, súper delicioso. Tengo que comprar frutas para los siguientes desayunos que no tengo ni un plátano. Y este batido de fresa quedó espectacular, espectacular, de verdad. Y el chocolate le aporta ahí un topecito divino. Ahora voy a desmontar todo este set que me monto yo improvisadamente. Me voy a comprar una banqueta porque me gusta esta área de acá para arreglarme, para chismear con ustedes. Entonces voy de a poco a ir haciéndome de mis cositas. Y por este lado puse la planta que la pobre debe estar loca de que la muevo para acá, la muevo para allá. Pero me quiero comprar al menos otra porque ha salido tan agradecida, qué bonita. Está súper, súper frondosa, llena de vida. Me encanta esa planta, es de sombra. En mi balcón no le da nada, nada de sol. Entonces no sé cómo se dará dentro de la casa porque, aunque no le dé el sol, por lo menos le da el resplandor y el aire natural. Pero sí, me encanta esta planta. Y por acá, por este espejo se veía todo lo que tenía del lado de allá de la cámara, que esa era la intención. Ahora me voy a vestir, me voy a cubrir un poco, porque vamos a ir a ver Bad Boy al cine. El tío tenía como tres opciones que le gustaban, pero se decidió por Bad Boy. Es temprano todavía. Bueno, no van a ver por los papeles de mi ventana que son azules, pero quiero primero pasar a comprar café, porque el saber que no tengo café me dan más ganas todavía de tomar café. Esos son los planes del día de hoy, día de cero. Ya por aquí lista. Por ahí está el nenuco. ¿Nenuco? Estamos esperando que llegue nuestro Uber para irnos al cine y, bueno, hacer unas gestioncitas primero. Hola. Urgentes, como el café. No, no se voy a ver, porque está cerrado. Como el café, que soy una bomba de relojería sin café. Agárame mi teléfono ahí, nenes, por favor. Me puse esta camisita y no sé si voy a pasar frío. Me cubrí mis pies con tenis porque las sandalias sí me hacen pasar frío, pero creo que esta camisita es tan finita, no sé. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que va a pasar frío? Nene, me hace seña como si Diego abre, vas a tener problemas. Siempre estás asustado. ¿Ves cómo lo paro? Siempre está asustado con el copyright. Bueno, ahora mismo tengo calor, pero no sé si después tenga frío dentro del cine. Vamos a ver. Pero bueno, me voy así definitivamente. Ya el Uber un minuto y está abajo. ¡Vamos, Diego! Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher The night's young And it's just begun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta parte de la película ha estado muy buena. Esta es la cuarta parte, la que acaba de salir, pero súper, súper buena. Y nos reímos. Mucha acción, pero te ríes constantemente, constantemente. Y les prometo, para yo reírme, ahí están estos dos. ¿Les pueden decir? Ellos dicen que yo no tengo sentido del humor. Yo a veces pregunto si estamos viendo el mismo programa porque ellos se ríen de cualquier cosa y yo no. Pero yo me reí la película entera, de verdad. Súper. Así que si no la han visto, tienen que verla. Y el cine es un plan 100%. Sí, está súper recomendada la película, ¿verdad? Sí. Pero el cine siempre será un plan 100% aceptado, ¿verdad? Ajá. Nada, ahora queríamos ir al súper que ya debe estar cerrado para entrar por acá, por el mall. Porque no tenemos café. Y no podemos amanecer sin café. Entonces no sé qué vamos a hacer. seguirnos en el Uber y quedarnos en el de abajo de la casa, que debe estar abierto. No sé. Porque, como ven, miren, ya ni las escaleras mecánicas están funcionando a esta hora. Hogar, dulce hogar. Al final, dimos la vuelta y el 99 de ahí del Dorado estaba cerrado. Cierra a las 10 de la noche y nosotros no lo sabíamos. Espera un momento. Espera un momento. Nene, quedaba un poquito de café y me castigaste toda la tarde. Es que te lo dije que había hecho. No, no me lo dijiste. No me lo dijiste. Ahora yo me voy a tomar una tacita de café con tratado pronóstico. No me interese y que salga el soco donde salga porque yo solamente me tomé la mitad. La mitad de una tacita de café en la mañana compartida con este señor. Entonces esa no cuenta. Bueno, les decía, estaba cerrado. Y le dije al nene, tenemos dos opciones. Porque un señor afuera del súper 99 de ahí del Dorado nos dijo, pero el machetazo está abierto hasta ahora. Le dije, bueno, vamos a este machetazo. Entramos por el parqueo o nos quedamos allá abajo en el de la transímica, en el de aquí de casa. Y le dije, no, vamos a dar machetazo porque yo nunca había comprado nada. O sea, hemos comprado uniformes de Diego el año pasado y eso, pero así comprar cosas en el súper nunca hay en el machetazo. No había el arábica que nosotros compramos y estaba este, que el otro día también nosotros lo estuvimos viendo en el súper. Y bueno, dice igual, 1820. Entonces no sabemos si es una edición especial del mismo café. Huele delicioso. Vamos a ver qué tal, ¿sabes? ¿Qué tiene, hijo? Al nene se le partió un pedacito de muelas para variar. Pedacito no, todo lo que me repare en Cuba. Comiendo rosita de maíz. ¿Dónde está la tijera? Aquí la tengo, amor. Aquí la tengo, dame. ¿Dónde? Aquí. Y bueno, de paso, estuve comprando col que no teníamos hace como dos o tres días y el Diego es vaya. Usted va a ser mucho más rico de los. Ay sí, qué rico. Qué rico. El Diego es una maravilla como se come la col, de verdad. Y esta java me molesta visualmente. Es que lo que hay son plátanos. Entonces, compramos estos heladitos que son los favoritos de Diego. Compré fresa, plátano para mis próximos desayunos de los días sucesivos. Porque necesitaba meter algo de fruta en mis ideas de desayuno. Debe ser lo correcto. Lo que pasa es que no tenía fruta, no tenía ni plátano. Y con la lluvia, que alguien me dijo que no era solo por la temporada. Que había un mal tiempo por ahí. Por eso tanta, tanta lluvia y en Cuba. Y bueno, estoy agobiadísima. Muy triste porque la margarita no aparece. Hoy mi mamá iba... ¿A la boleta está de fiesta? Hoy mi mamá iba muy apurada. Sí, que anda sufrida por ahí bajo la lluvia. Claro. Ella se recoge en la lluvia. Nunca más en la vida ella se había fugado de casa, nunca más. Entonces mi mamá fue al trabajo, pero tuvo que regresar a la casa a por algo. Y venía con el esposo de mi tía. Subieron a la parte de arriba, a la segunda planta de la casa. Y el esposo de mi tía iba bajando, súper cargado. Y ella hizo así, ¡fum! Dice mi mamá que le pasó por al lado. El esposo de mi tía salió y se metió en el almacén de al lado de casa de mi mamá. Y hasta este momento no sabe nada de ella. En Cuba es una hora más que aquí. Mi mamá tiene el ganchito de la puerta y el doble ya le he pasado. Han salido a buscarla, la han llamado, nada. Ella está recogida por la lluvia, pero no parece. Esperemos que cuando menos lo imaginemos ella dé señales porque eso me tiene súper, súper agobiada. Ya ella no estaba haciendo ese tipo de bandolerismo. Bueno, el mío tengo que ponerlo a cargar ahora. Me voy a ir haciendo baño, cabeza y todo el mundo. ¿Eh? Voy a cogerlo ahí, pero yo tengo que ponerlo a cargar mi móvil. Ve, ve poniéndolo a cargar. Necesitaba espabilarme. Tengo un poquito de sueño y... Y me voy a sentar a trabajar. Obviamente que mañana me voy a levantar tempranito, como para que me dé tiempo a que el video esté listo y tengo que editar otras cosas. Lo de TikTok, en fin. Hay que espabilarse. Estoy haciendo por acá unos espaguetis para Ney, para mí. Ya Diego comió, no quería espagueti. Dice que... Arroz con rebordillo y ensalada de col. Y eso fue lo que comió. Entonces le voy a echar... Jamón. Le voy a echar queso. Y le voy a echar un pedacito de chorizo, que sobrevivió a este pedacito. Y el Diego me dejó un pedacito. Pero... Ahí. Lo voy a escurrir, se lo voy a echar todo ahí. Voy a hacer como una salsa, pero en el mismo... En el mismo espagueti. Yo no tengo ganas de... De más, en el día de hoy. Ahora... Bueno. Les cuento, antes de continuar, porque es importante. Ya podemos dormir tranquilos, que apareció la bandida. Ya puedes dormir a pierna suelta, nene. ¿Quién te lo va a creer? Mi mamá, vaya, le dio tremenda limpieza, porque obviamente se sube en la cama y todo. Mi mamá está para meterla bajo la pila, así... Si se descuida. No estaba sucia ni nada, pero... Le dice mi mamá que tenía ganas de hacerlo. Pero sí le dieron una buena limpieza con toallitas húmedas y todo. Y es protestando. Toallitas húmedas de esas que se usan para los bebés, que no tienen alcohol, ni olores, ni nada. Y ahora estaba encima de mi mamá así, como un angelito. Como un angelito. Se llama que sinvergüenza tú eres. Entonces, podemos dormir tranquilos, porque me gustaba muchísimo que no apareciera. Y hablaba yo con mami ahora, que... Yo sé que ocurrió hace algunos días, dos, tres días. Pero ayer... Ya lo había visto en el TikTok de alguien diciéndolo, pero... No voy a ir mucha lucha, porque la gente, con tal de tener vistas, hablan cosas que no son, exageran. Entonces uno tiene que cuidar de dónde se nutre de las noticias, ¿no? Pero estoy viendo un TikTok con Diego, y Diego está pasando, y seguimos. Y vemos la noticia de lo que ocurrió en la finca de los monos. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, de verdad! Lo de Cuba es una cosa cada día más terrible. Y ya no estamos hablando de que hay que lidiar con una situación de que escasez, de que no hay dinero. No, no. Ya estamos hablando de el vandalismo tan grande que hay, la delincuencia, que me atrevería a decir que el número más grande de delincuencia al día de hoy en Cuba son jovencitos, adolescentes, 16 años, algo así. ¡Qué preocupación, de verdad! Porque ese daño se tiene conciencia. Y si tú andas por la calle haciendo y deshaciendo, ¿dónde están tus padres? O sea, ¿tus padres qué tipo de educación te dieron para tú hacer ese tipo de cosas? ¿Quién te aconseja? O sea, nada. Van y hacen y deshacen sin ningún tipo de remordimiento. ¡Qué miedo! ¡Terrible! ¡Terrible, terrible, de verdad! Las autoridades, bien y tú, no. Saca un cartelito de Patry Vida o algo así. Di algo fuera del guión para que veas como enseguida te localizan y no se les pierde ni se les escapa nadie. Ahí sí. Pero estos haciendo y deshaciendo a Troche y Moche. Entonces ahora son como pandillas que se han creado. Y yo digo, no solo temo por mi familia, por mis padres, porque están igual arrebatando móviles y todo. Además, a mí siempre digo, no, saques el móvil cuando andes saliendo del trabajo ni de la casa para el trabajo, en la calle. No saques el móvil, te llame quien te llame. No saques el móvil, si lo tienes que sacarlo guardas rápido porque me da miedo. Pero principalmente, por ejemplo, por Kiefer, que tiene esa edad, que es un adolescente, que se mueve bastante distante para ir a la escuela. A veces hace prácticas en la universidad. ¡Qué terrible! Es terrible los adolescentes que todavía quedan sanos en Cuba y que tengan que vivir en eso porque son, vaya, carnadas para todo este tipo de chiquillos. De verdad, qué tristeza, qué terrible todo. Así quedan nuestros espaguetis. Al de Nené, le he hecho bastante albahaca porque a él le gusta con bastante albahaca, por acá es el mío, con jamón, queso y chorizo. Hice una salsita por encima ahí de los mismos espaguetis. No sé si me pasé mucho con el picante, pero bueno, a mí me gusta así. Al Nené es que no le llama mucho, mucho la atención, pero también le gusta. Y esto es todo por el día de hoy. Ahora me voy a disfrutar mis espaguetis para luego acostarme a trabajar mientras pongo el capítulo 12 que me falta la mitad del capítulo por ver de MasterChef. Y bueno, ahora el Nené me va a descargar. ¿Ya me lo descargaste? ¿El final en Telegram? Sí, debe estar. Ya debe estar el final de MasterChef en Telegram. Y entonces ahí mientras trabajo bien a gusto, voy viendo MasterChef. No se me ocurre mejor plan. Decirles en el día de hoy, no puedes obligar a las personas a ver lo que vales. Déjalos, ellos se lo pierden. El que quiera comunicarse contigo, hasta teléfono prestado pide. Es así. Las palabras tienen una gran vibra y resonancia, pero los silencios también. Y hay veces que las personas se alejan tanto que ya no hace falta decir adiós. Pero en el día de hoy, lo que más quiero decirles es lo siguiente. No voy a decir, como dice el dicho, el que quiere puede. No. Porque sé que muchos queremos muchísimas cosas y no podemos. Lo que sí te voy a decir es que el que quiere, lo intenta. El resultado para nada es cuestionable. Lo que es cuestionable es el esfuerzo. Eso sí. Tú ve, ve, ve y en el camino, mientras tropiezas, mientras te caes, te levantas, vas aprendiendo. No se te dio, pero lo intentaste. Entonces, el que quiere, no puede. Querer no es poder, pero querer sí es intentar. Y mientras estés aquí, no dejes de intentar nunca. Por ti. Solo por ti. Los quiero muchísimo. Gracias por habernos acompañado un día más. Les mando miles de besos apapachadores. Gracias por cada like, cada mensaje. Por todos los días estar aquí apoyándonos. Por los nuevos que se han incorporado a la familia. Gracias por suscribirse. Y nos vemos en el blog de mañana. Chao. Chao.